¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo que suele ser relativamente habitual hacer todos los años, aunque este año llegamos un poco tarde Pero es un poco la previa, el echar un ojo a la Fórmula 1, se la echamos todo el año, a la Fórmula 2, a esos chavales del futuro A esas nuevas generaciones que cuando Fernando Alonso y Luis Hamilton decían retirarse con 57 años cada uno, pues llegarán algún día a la Fórmula 1 Como ya sabéis, una de las personas que más sabe de motor deporte en este país es mi querido Adrián Fernández, que ha decidido pasarse otro ratito más por aquí para hablarnos de F2 un ratito Adri, ¿cómo estás amigo? Pues aquí estoy, genial, encantado de coincidir contigo una vez más en estas procelosas aguas de internet, sobre todo para hablar de cosas frikis Bueno, frikis no, no es friki la F2, mucha gente ve la F2, pero nunca está de más a charlar un poquito de los monoplásicas que están justo debajo del caos de la F1 Una cosa, casi que en bar de friki fumarse el gran premio de Fórmula 1 que el de Fórmula 2 y Fórmula 3, que estuvo mejor, ¿eh? Sí, lo he visto, uff, sí, la verdad Cualquiera que mira las carreras te dice que las mejores carreras fueron, o sea, la peor fue la de Fórmula 1, de las que se corren el barrio este fin de semana Pero bueno, esto ya es para otro debate, otro día nos juntamos y hablamos de qué pasa con nuestra querida Fórmula 1 Pero, Adrián, F2, ¿vale? Cambios importantes, este año ha habido un cambio respecto a los coches desde 2018, puede ser que no hubieran cambiado, Adrián Sí, más o menos es donde salió la última generación de monoplasas de F2 hasta la actual, digamos, no sé si es 2018-19 Pero bueno, la cuestión es que este año 2024 ha salido, digamos, al mercado, han puesto a disposición de los equipos y pilotos la nueva generación de monoplazas de Fórmula 2 Obligatorio por reglamento, que es el coche de 2024, un nombre además súper inspiradísimo, el de Alara F2 2024, nos ha roto mucho la cabeza Perfecto, perfecto Y bueno, pues es un coche que ha despertado pasiones a favor y en contra, realmente A mí me flipa Es una cosa que suele pasar mucho, además A mí me flipa, tú posicionate, Adrián, a mí me flipa O sea, estéticamente, el alerón trasero, arcoiris no, pero ese arco que hace tan... o sea, parece de anime O sea, me gusta mucho el coche, lo veo muy fantasioso, no sé A ver, quizás eso es lo más llamativo, ¿no? Evidentemente el coche tiene diferentes cambios a nivel mecánico, aerodinámico, especialmente se han integrado nuevas mejoras de seguridad Porque realmente a nivel de performance no es que sea un salto respecto a la anterior Es básicamente, de hecho, un motor muy similar o igual al que ya había a nivel del Mecha Chrome 3.4 Pero lo que es aerodinámicamente el coche, a ver, a mí, como diría el meme, a mí me gusta O sea, es cierto que el alerón tiene como una especie de efecto para caídas Porque es precisamente tan vertical, tan grande Que genera como un espacio muy grande detrás de los pilotos que genera mucha succión Pero eso lo considero algo que realmente es positivo, sobre todo para, depende de qué circuitos, ¿no? Quizá para el C2 con el DRS quizás es demasiado efecto succión Pero yo creo que a nivel aerodinámico es chulo, o sea, a nivel visual es chulo Porque es como, es un diseño un poquito más rupturista de lo que estamos acostumbrados Y me recuerda un poco a los, salvando las distancias, a lo que solían hacer en Japón hace como unos 10 años en Super Fórmula Que son coches que comparten ciertas características También tienen como esas líneas arriesgadas en la parte de atrás A mí, o sea, a mí me flipa estéticamente, vaya Y de aerodinámica, la carrera que vimos en Bahrein Tampoco parece ser una Fórmula 2, lo que tú decías, totalmente distinta a la anterior, ¿no? Más o menos vimos los mismos, los mismos tal Pero una cosa que sí creo que podemos tener en cuenta, Adrián Y es algo que he leído a mucha gente Y que creo que es una opinión que puedo compartir No sé si la compartes tú Es que el nivel de la parrilla este año, Adrián, de Fórmula 2 Es superior al de los años anteriores No hablamos quizás de la mejor parrilla de la historia Pero te quiero preguntar a ti Hablaremos luego de dos nombres en concreto Que son los que más se está hablando en España y a nivel internacional Pero, Adri, ¿esta parrilla de Fórmula 2 es la mejor que tú recuerdas De los últimos 5, 6, 7 años? Sí, te podría decir un poco que desde la generación Aquella dorada, última generación dorada de F2 Se podría decir que fue la que trajo a Russell Norris y a Albon, posiblemente Ha habido buenas tandas desde entonces de pilotos, ¿no? En el Fórmula 2 y temporadas mejores y peores Pero esta temporada yo creo que se han conjuntado un montón de grandes talentos en la categoría Tienes muchos buenos pilotos subiendo de Fórmula 3 Con bastante buen credencial ya incluso desde antes de Fórmula 3 Dos pilotos que precisamente han surgido de caminos distintos al de la Fórmula 3 Y precisamente yo creo que también ayudan a reforzar mucho el nivel general de la parrilla Incluido uno de ellos un piloto profesional con títulos profesionales Como es el caso de Ritomo Miyata Y en general sobre todo también que la generación de pilotos que han continuado desde F2 el año pasado Es gente que seguramente este año va a empezar a producir ya Como dirían los ingleses con todos los cilindros ya, ¿no? Entonces creo que además eso lo hemos visto en la primera ronda Y creo que eso en general va a dar una confluencia de momentos muy precisos para todos estos pilotos Que van a hacer que sea un año muy bueno al menos a nivel de evaluar talentos de cara a próximas temporadas Vamos a hablar de algunos nombres de estos Adri Porque como tú bien decías es un año en el que puede haber diferencias entre los veteranos y los rookies Pero es verdad que es un muy buen año para ser rookie, ¿no? Porque al cambiar el coche, lo que decíamos al principio para todos Pues ese factor ventaja que podían tener los pilotos que habían corrido el año pasado o el anterior incluso Pues desaparece un poquito, ¿no? Más allá de conocerse más entre ellos Hay un nombre, aparte de los dos que quiero hablar luego, ¿vale? Que destacó en Bahrein Entonces, a mí me gustaría que tú me dijeras 5, 6, 7 nombres que tú digas Estos son lo más parecido a lo que tú me dices antes, ¿no? De la generación Russell, Albon y Norris, ¿no? Que fue la última tal ¿Qué nombres destacaría esto? A ver, por destacar nombres Creo que es importante mencionar a nivel de talento existente que ya había en Fórmula 2 Nombres como los de Víctor Martins y Zach Maloney Quizás son dos pilotos que este año van a llamar poderosamente la atención Martins además recae en el equipo más sólido de la temporada pasada que fue RT Y ya tiene una experiencia justita para desplegar ese talento Aunque quizás hace falta todavía ver si no le pasa como en niveles anteriores Donde en el segundo año como que medio se estanca un poco en el momento de dar el golpe Eso es algo que quizás es el gran reto este año para Martins Que es un piloto que tiene muchos años ya en las fórmulas junior Zach Maloney, por ejemplo, precisamente también Que además viene de rebotado del programa Red Bull Pero que está en una formación como la de Rodin El antiguo equipo Carlin Que es bastante posible que esté en condiciones este año De pelear por grandes resultados Y si nos ceñimos a la gente nueva que llega Posiblemente hay que estar muy pendientes de pilotos como Zacho Sullivan, mencionaba Ritomo Miyata Pepe Martí, evidentemente, con los resultados que ha tenido Aunque creo que en el equipo, ahora hablamos un poco más de ello Pero tampoco va a ser algo para pelear título en el primer año Y por supuesto, como decíamos, Andrea Kimi Antonelli Que es quizás uno de esos nombres a los que hay que prestar atención Junto a otra serie de rookies y pilotos que llegan Como por ejemplo el campeón de F3, Gabriel Bortoleto Que además en la primera ronda creo que ha dejado muy buenas sensaciones Sí, luego también hay otros nombres, ¿no? Que a mí me llama la atención, ¿eh? Por aportar un poco Oliverman A mí me gusta bastante Es un tío que está ahí en la cantera de Ferrari Que este año creo que es tercero de Haas Me parece, como lo va moviendo un poquito como tal Está ahí en Haas y que el año pasado lo hizo muy bien Y este año es uno de los que se tiene que reconfirmar Pero hay buenos nombres, desde luego Hay buenos nombres Franco Colapinto también para nuestros amigos argentinos Que hizo una buena carrera Pero, Adri, me gusta que me haya soltado un poquito el nombre de Kimi Antonelli Porque vamos empezando con él y luego nos vamos con Pepe, ¿vale? Kimi Antonelli es alguien que para el mainstream El seguidor mainstream de la Fórmula 1 Y cuidado, yo no soy especial Casi que empecé a ser más consciente de su existencia hace un mes Empezó a saltar a la fama cuando Luis Hamilton firma por Ferrari Y empieza a salir que Toto Wolf Una de las opciones que tiene sobre la mesa Me cuesta creer que sea la primera Es Andrea Kimi Antonelli Que este chaval es un chaval de 17 años Del año 2006 De cuando se estrenó Cars Es gravísimo esto Andrea Kimi Antonelli Es un chaval muy joven Italiano Quiero que tú me digas su historia exactamente Pero que promete mucho ¿Vale? Promete mucho Hubo una pugna entre Ferrari y Mercedes Por llevarse a este chaval Y entró al final a Mercedes Y en parte Toto Wolf Habla mucho De manera demasiado pública Si me preguntas a mí Del miedo de que le vuelva a pasar como con Verstappen Que perdió a Verstappen por Red Bull Por no poder ganar el asiento de Fórmula 1 Entonces ¿De dónde viene Andrea Kimi Antonelli, Adrián? Pues Andrea Kimi Antonelli Es un caso de piloto Que destaca desde muy joven en el karting Y consigue funcionar en monoplazas Que es algo que cuesta generar realmente Porque muchas veces las expectativas Cuando llegas a ciertos niveles son complicadas Es cierto que en su caso Es uno de esos talentos Que como vienen muy bien gestionados desde abajo Ha hecho toda su carrera en monoplaza Sus dos años en monoplaza de la mano de Prema Que eso quizás es el elemento Que puede generar digamos un poco más De las pocas dudas que puede haber realmente Pero sí que hemos visto A lo largo de los diferentes niveles Los que ha competido Que es un talento privilegiado No es un piloto que ha sido Si no recuerdo mal Dos veces campeón de Europa de karting Una vez campeón del mundo de karting Y que a la hora de llegar a monoplaza Se ha rendido muy bien Ya desde el primer año Fue campeón de la Fórmula 4 italiana Que hablamos con ello Del principal campeonato de Fórmula 4 de Europa Donde recalan La gran mayoría de los grandes pilotos jóvenes Con permiso de la española Que quizás sería la segunda En nivel Y con la francesa Y ahí Además aquel año también ganó La Fórmula 4 alemana Que ya no existe Pero era como una especie De proxy de la italiana O sea que dos campeonatos En un solo año Y el año pasado En su debut En lo que se llama La Fórmula Regional Europea Que muchos conocerán como Freca Que es un poco el sustituto De la antigua Fórmula 3 FIA En la europea Que competía Verstappen Hace 10 años La 3.5 Pues en ese campeonato También se ha proclamado Campeón del primer año Quizás no Dando una impresión De dominio absoluto Como algunos anticipaban Pero es cierto Que siendo una temporada contundente La que cuando otros No supieron estar a la altura Él sí supo Y se hizo con el título En su año de rookie Entonces esto ha proporcionado Que en vez de ir a Fórmula 3 Que era quizá el paso siguiente Se saltara a pasos No dos pasos de golpe Como se hizo en su momento Verstappen Pero en este caso Se ha pasado directamente A lo que es la Fórmula 2 Con un equipo como Prema Que es uno de los principales Contenientes al campeonato Aunque no hayan empezado Un tanto mal Y claro Evidentemente hay muchos ojos Puestos en él Por el hecho de que Es un protegido directo De Mercedes Es una persona en la que Toto Wolf Y todo el organigrama Del equipo Tienen puestas muchas esperanzas Quieren evitar repetir Lo que pasó en su momento Con Verstappen Al cual perdieron Por no hacerle Una mejor oferta Que lo que le hizo Red Bull Mercedes le ofreció Fórmula 2 a Verstappen Red Bull le ofreció Un asiento en Fórmula 1 Claro Y eso es lo que yo creo Que quieren tener controlado Ya desde el primer momento Independientemente De lo que pueda pasar después ¿No? La cuestión es ver hasta qué punto Ese talento se respalda El nivel de la Fórmula 2 Una vez Prema Ya ha arreglado Los problemas de rendimiento Que han tenido al principio En Bahrein Y comprobar Si está preparado realmente Porque sabemos Que hay casos de pilotos Que con poca experiencia En monoplaza Se han subido Y han sabido dar el gallo Pero evidentemente Él todavía está por probar En ese aspecto Talento tiene de sobras Eso es algo innegable Ahora tenemos que verlo en acción Si yo creo que hay Muchos factores ¿No? Alrededor de Kimi Antonelli El principal Es verdad que en Bahrein No brilló mucho Aún así creo que dejó Algunos detalles de calidad Porque el Prema No se configuró bien ¿Vale? De alguna manera Recordemos que en Fórmula 2 Todos los coches son iguales Pero bueno El setup Tienes que acertarlo Y por lo que sea Prema Prema curiosamente Es un equipo Que ha brillado históricamente En fórmulas de promoción Por tener unos setups Prodigiosos Es lo que tiene también Tener los recursos Que tiene este equipo Formación que bueno Entre los equipilotos Juniors de primer nivel Y las academias Y los recursos propios Que en su momento Había dinero de los Stroll Hace muchos años Pues digamos que Todo eso ayuda mucho Con un nuevo coche Tienes que empezar de cero Con los setups Ellos han tenido muchos problemas Desde pretemporada en Bahrein Ya es un circuito En el que no rendían Brillantemente En el anterior coche Y con este pues No han dado con la tecla Y fue un fin de semana Desastroso Bastante que sacó Andrea Kimi Antonelli Un punto Este fin de que corren En Arabia Saudí Habrá que ver Si hayan solventado Los problemas Si es así Veremos un poco El guión más parecido A lo que queríamos ver Este año Que es a Aka En el top 5 Por ahí Si no Puede ser interesante De cara al futuro Porque claro Había muchas expectativas Las puestas en este chaval Siendo un La supernova De esta temporada Y quizá habría que Redirigir el curso Más o menos Si No había caído Que Aka es el acrónimo El Andrea Kimi Antonelli Mola bastante La verdad Si 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 Pero el que está Despuntando La bomba de luz Que está arrasando En esta temporada Voy a exagerarlo un poquito Pero hay que hablar De nuestro Pepe Adrián Debut No diremos De ensueño Porque las que ha ganado Las ganó Las ganó El bueno de Zay Malouni Pero Prácticamente de ensueño Debutar en una categoría Que en tu primera carrera Adelantes a tu compañero Y rival En el programa de jóvenes pilotos De Red Bull Isaac Hadjar Y En la segunda Es verdad que no pillaste a Malouni Pero quedaste segundo Súper bien Súper sólido Hostia Doble podio En un debut en Fórmula 2 No sé cuánto No tengo el dato No te quiero tampoco pillar a ti No sé si lo tendrás Pero un doble podio En tu carrera de debut De Fórmula 2 No debe ser fácil Tenías Tengo este dato Y mientras te hablo de ello Lo voy a buscar El que lo puse el otro día Pero Si que es cierto Que hay un asterisco Con todo esto Que es el hecho De que claro Es el primer evento Con un nuevo coche Evidentemente Lo que decía Es que eso Que no pues Elimina en parte La ventaja que tenían Los pilotos veteranos Más experimentados No del todo Y el otro asterisco Es que Pepe pilota para Campos Que es un equipo Que en años recientes Ha destacado mucho en Bahrein El año pasado de hecho Ralph Boshun Que no era conocido Por ser uno De los mejores talentos Europeos En general Mejor dicho Se hizo un segundo Y un primero Y luego creo que pilló Una racha como de 15 carreras Sin puntuar Entonces Campos es un equipo Que quizás no puede A ver Hay que ponerlo esto En agua caliente A remojar Porque claro Campos es un equipo Que esta año ha recibido Mucho soporte de Red Bull Porque tiene dos pilotos Oficiales de Red Bull Los dos coches son Red Bull Y por lo tanto Es el único equipo De hecho Que tiene esta condición Y eso quizás Les pueda dar Un plus competitivo Esta temporada Pero Tenemos que ver Más de Campos En los próximos eventos Para corroborar Si es capaz Pepe De mantener este ritmo En lo referente a Pepe Como tal Es un piloto Que esta preparado Para hacer un buen rendimiento Lo hemos visto en F3 Que en su segundo año Ya después de una temporada Primera un poco complicada Con David Vidal Este compañero Que tuvo pues incidentes Y situaciones innecesarias En el segundo año Aún sin quitar Depende que errores Que podían haberse mejorado Y que le podrían haber dado El subcampeonato Es un piloto Que demostró Que esta preparado Para coger el ritmo Ganar Y si tiene el coche Ser alguien puntero Y yo creo que lo vimos En Bahrein Sabiendo que tenia un buen coche La lió un poco en Qualy Porque podría haber clasificado Más arriba Errores de novato Pero luego en carreras Estuvo super inteligente En carreras en las que La gestión de neumáticos Sobre todo en F2 En Bahrein Están tan tan importante Lo gestionó perfectamente Supo cuando lanzaba el ataque No sufrió en ningún momento Con el desgaste Y se sacó dos podios Que oye Es una actuación extraordinaria Me preguntabas Podio en debut Doble podio en debut Mejor dicho Lo hizo Oscar Piastri No salió malo ese No salió malo Lo hizo Marcus Armstrong En su momento Lo hizo Stoff El Van Dorn Estamos hablando de Oye Pues una credencial De primeras Pues bastante sólida O sea Yo creo que Lo que tú dices También Siempre Yo siempre digo lo mismo En estos casos En Fórmula 2 Está guapo Ganar la Fórmula 2 Pero lo importante Es dejar buenas actuaciones Y al final Y al final El campeón Ganarlos Ganarlos el objetivo Evidentemente Ya veremos Pero dependes De la máquina Lo que tienen Los setups Del coche Y tal Yo creo que La actuación De este fin de semana Aunque no ganara La atención De quien tiene que Llamar la atención Pepe Martí En Red Bull Estoy seguro Que la ha llamado Estoy seguro Que Christian Horne Más bien Helmut Marco Entiendo Ha mirado esto Le ha gustado tal También te digo A lo mejor Están Helmut Marco Y Christian Horne Ahora para no mirar Mucho estas cosas Están otras cosas Pero Eso ya por otro vídeo Pero La atención La ha llamado La guerra no quita Control a las tropas Eso es importante Pero Si que hay que decir Que a ver Hay que Hay que tener calma Con esto Por lo que decía Precisamente El rendimiento De Campos Este año Es una incógnita Y el del propio Pepe En otros circuitos Creo que Hay que esperar Porque este primer evento Puede ser una Una situación Extraordinaria Y el resto del año Puede ser algo más Comedido Yo creo que Poniendo expectativa realista Un top 10 En la temporada Sería un buen año Para Pepe En primer año de F2 Porque no se ahoga Lo que estén acostumbrados Precisamente Campos en general En la general de F2 Si ya hablamos De algo rollo top 5 Es un éxito Un éxito total y absoluto En la primera temporada Por lo tanto Vamos a controlar De momento Porque ya de primera Es como Va a ser campeón Y todavía Todavía hay que ver más Todavía hay que ver más Es una temporada larga Son 14 rondas de F2 Con dos carreras cada una Nos quejamos De la F1 Pero para la F2 Es un calendario larguísimo Y veremos a ver Qué pasa Bueno ya que no lo dice Adrio Lo digo yo Que tiemble su noda En agosto sube Pepe Martí Al Arby Vale o sea ya está O sea ya que Adrio Quiere dar la bajuela Ya vengo yo A daros la Vamos a hacer tantos 10 Hombre va a ganar De calle vaya La siguiente carrera Pero talento tiene de sobras O sea talento tiene de sobras Lo ha demostrado Es uno de esos pilotos españoles Que yo creo De la generación De los pilotos de F4 Pero no todos No todos han conseguido Que apostaran por ellos O conseguir el apoyo necesario O dar el saltito adelante En determinados niveles Pepe asumió un salto muy gordo Desde F4 a F3 Y supo retener Digamos Dar los Las ingredientes necesarios Para tener esa confianza De dar el paso adelante En el segundo año Aprovechémoslo Que es un talento Que está ahí A las puertas De la F1 Hay que seguirlo Hay que apoyarle Desde España Quiero decir Evidentemente Y lo que tenga que ser Que sea Lo que tenga que ser Que sea Hace tiempo Que no teníamos Un talento español así El último Se nos fue a la indicar Era hora De tener uno De tener uno aquí En las puertas De la F1 Es que Palou Realmente Ni llegó a F2 O sea Palou Llegó a debutar en F2 Eso te iba a decir Llegó a correr Alguna carrera suelta Pero no No hizo temporadas En F2 Porque no se las podía pagar Y no No hubo manera de En CP3 Tuvo un segundo año complicado Pues tuvo que buscar Otras cosas En F2 El único piloto Que hemos tenido En el top 5 Desde que es GP2 F2 Como tal Fue Danny Closs En su momento O sea Que estamos hablando De una situación Un tanto Nueva De Roldán En su momento Pero claro Ya tenemos que remontarnos Hace bastantes años Claro Que esto es Vale Adri Pues ya por último Para cerrar Te pido un poco Que te la juegues Que te lances a la piscina Quien gana este año La Fórmula 2 Teniendo en cuenta Piloto Por su talento Máquina que va a tener A lo largo de todo el año Quiero que pidas un nombre Ahora mismo El líder es Saint Maloney Va a mantener el nivel Todo el año Ves otros nombres Prema se recupera Pelean Berman y Antonelli Pepe Martí Finalmente te calla la boca Y gana Es una pregunta difícil Porque dos nombres Que eran quizás Potenciales favoritos Se han ido de Baren Con 1 y 0 puntos Que son Antonelli y Berman Entonces claro O sea A mi si me preguntas Antes de este último fin Te habría dicho Víctor Martins Puede que aún te siga Diciendo Víctor Martins Vale Pero si tuvieran que apostar Por alguien que ha puntuado Este fin de semana No por quien tú quieras Si total Tú has dicho Son 14 carreras A sacar un 0 En un fin de semana No tiene por qué Ser determinante Yo sigo pensando Que Víctor Martins Debería ser el que se acaba Imponiendo a lo largo De la temporada Pero dado el historial Que tiene De que a lo mejor El segundo año No termina El campeonato Que puede dar Por rendimiento Me la jugaría A un título sorpresa Tipo el de Faco Sullivan Es un piloto Que lo tengo Bien controlado Desde abajo Es un piloto Que ha siempre ido Superando las expectativas Un chaval joven Pero que además Tiene un buen talento Buen race craft Buena habilidad Está precisamente De compañero de Martins En RT Y creo que el aprendizaje La curva de aprendizaje Que tiene es mayor Y puede ser alguien Que sorprenda Para pelear el campeonato O ganarlo Si Prema despierta Evidentemente Pues habría que Prestar atención A lo que hagan Berman y Antonelli Pero es que hay Muchísimos candidatos Este año De verdad Es que me cuesta mucho Darte un nombre No te la quieres jugar A ninguno Por quedarme con uno Pero es que hay Muchísimos candidatos Realmente Es una temporada Que está llena de talento De nivel He mencionado de pasada A Ritomo Miyata Que es un piloto Que viene de ganar Super Fórmula Y Super GT en Japón Que es algo Que solo han hecho Los principales Pilotos históricos De Japón Y no todos Y que se ha venido Hace dos esencialmente Para prepararse Para Hypercar Él no quiere llegar A Fórmula 1 O no tiene la intención Es lo que quiere Es prepararse Para los Hypercar Entonces Es un añadido espectacular A esta parrilla ¿Qué edad tiene este tío? Ritomo Miyata Este veterano es 23 24 años Es un chico muy joven Es el segundo campeón Más joven de la historia De allí Tiene 24 años Exactamente Que para Fórmula 2 Es veteranillo Pero vamos Que no es viejo en absoluto Pues nada Adri Aquí tenemos un poquito La preview De Fórmula 2 Después de Marain Vale Bueno es lo que hay No ha habido tiempo A hacerlo antes Pero ahí están los nombres A seguir Kimi Antonelli A ver qué pasa con su futuro Pepe Martí Que yo creo Más independientemente De cómo pueda correr el Campos Que es verdad Que la ventana de oportunidad De Alfa Tauri Toro Rosso Arby Está más abierta Que en los últimos años O sea creo que La puerta está más jugosa Para entrar Que hace años A ver si por ahí Tenemos suerte Y nada más Cualquier duda que tengáis Ya sabéis La podéis dejar en comentarios A lo mejor Si Adri tiene tiempo Pues se pasa Y os responde Y suscribíos al canal Recordad Las redes sociales de Adri Adri Fernández de Motor En la plataforma morada Bueno y todas las cosas Donde escribe Adri Te dejaré el Twitter también Para que la gente Te siga Y se informe De las De las De la F4 Niozelandesa Y esas cosas Que te gustan a ti Y de Eurovisión Que dará la guerra Ahora dentro de poco Entiendo Adri Un abrazo amigo Nos vemos Y a todos Un saludo Chao Chao Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.